¿Mirando acá, participando? Mirando, mirando. Participando no, porque no pudimos, porque no completamos equipo para el básquet, pero mirando un poco. Bueno, entonces disfrutando de la jornada deportiva. Sí, muy buena la verdad, muy linda, aparte un lindo día y se aprovecha al máximo. ¿Mate o no todavía? No, todavía no. Nada, nada. ¿No trajiste, no te convidaron? No, no me convidaron. Ah, bueno, ahora hay que pedirle a los compañeros que te traigan mate. Sí, de verdad, sí. Espero, mínimo. ¿Voleí? ¿Y cómo te fue? No, perdimos. ¿Cuánto perdí? ¿De qué escuelas son? De San José. ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto perdí? No, 20-16 perdí. ¿Tienen que volver a jugar o no todavía? Ah, uno lo ganamos, uno lo ganamos. ¿Siguen en ronda o no? Sí, y ahora tenemos que volver a jugar, nos queda uno. ¿En el primer año participan o no? No, no, habían participado dos años atrás también. De la 22. ¿Fue bien? ¿Ya jugaron o no? Ganamos todos los partidos. Ya estaban mirando, están de recreo Sí, un rato ¿Y mañana sigue esto o no? No, ya está, es solo hoy ¿Ustedes ya jugaron? Sí ¿Cómo lo están viendo? ¿El torneo? ¿Cómo les está yendo? Bien, está bueno ¿Todos los chicos, los diferentes grupos de tu escuela están yendo bien o no? Sí, hay dos nomás No, este es el único, boludo ¿Este es solo? Sí, este es solo, los dos partidos los ganamos Ganamos 5-0, ah, los tres partidos 5-0, 5-1 y 1-0 Ya están, ya están hechos Ya están, no tienen más que hacer, ya están disfrutando Ya estamos mirando Humble Bueno, me gusta porque vienen con la camiseta El primer equipo que ven en la escuela ¿El primer año que juegan o no? No, ya sé, sí, el segundo año que venimos ¿Este partido cómo les fue? No, ganamos el segundo, el primero y el último los perdimos ¿Sigan en ronda o no? No, ya nos descansificaron Ya está Sí, pero bueno, nos divertimos un montón la verdad Sí Se divertieron un montón y qué más? ¿Cómo lo toman ustedes estos intercolegiales? La verdad que me gusta O sea, en el momento que jugamos sí nos ponemos competitivos Porque como todos queremos ganar Pero ponerle ahora quedamos descalificados Pero tipo lo tomamos tranquilo Porque dentro de todo en la cancha nos divertimos con nuestros compañeros Claro, los compañeros se pusieron un toque más tristes Pero... La verdad Pero nosotros como que estamos más tranqui porque no es como que se nos da bien los deportes Tipo, extremadamente Entonces ya como que lo asumimos Y no es como algo tan personal para nosotros Claro, perdimos pero estamos felices porque nos divertimos ahí adentro Así que bien Vinieron, se divirtieron, participaron Sí, y eso ya es bastante para nosotras Sí Y está bueno todo lo recreativo que se hace También estar al aire libre Sí, sí, estuvimos viendo también Está bueno Los otros juegos que estaban haciendo Compañeros de ustedes o chicos de la misma escuela Participaron, están participando Sí, bueno, acá en Humboldt estábamos con tres compañeros más Que ahora se fueron En básquet tenemos también en fútbol y en volei Están jugando ¿Han visto alguno de ellos? Sí, los estábamos viendo jugar hace un rato Cuando no jugábamos nosotros íbamos a ver cómo iban Gritan, les alientan Sí, les decimos vamos chicos Del Santa Unión Ya participaron, vinieron a ver ¿Cómo es acá la cuestión? Vinimos a ver Alentar Ya se toman los mates Sí, calentito, ya hace frío ¿Vieron solamente Humboldt? ¿Alguna otra disciplina más? Volei, un ratito ¿Vole? Sí ¿Cómo lo fueron chicos? Bien, o sea, nuestro equipo justo tuvo una baja Y jugaron recreativamente Pero bien, estuvo lindo Estuvo lindo ¿Ustedes no participan en ningún deporte? Participé en volei, pero jugué solo en un partido ¿Ustedes? ¿Ninguno? No, pero estamos viendo que estaban jugando nuestros compañeros Así que estamos alentando acá al colegio Y lo bueno que hoy no se va a la escuela Exacto Lo lindo de venir a alentar es esto Sí El comercial El comercial Bueno ¿Jugá? ¿Participaron en algún deporte o algo? O están solamente alentando 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 Yo estoy acá en el equipo de Humboldt En el equipo de Humboldt ¿Jugaste? No, soy suplente ¿Cómo lo ves chicos? ¿Vienen bien? ¿Le falta? Estamos medio complicados la final, pero bueno ¿Qué falta reforzar acá en el juego? Todo Es igual, yo soy sincero No, más concentración en el equipo ¿La defensa está floja o no? Y el arquero El arquero está floja Y el arquero está flojo ¿Están alentando el arquero ustedes? No Sí Dicen que algo Se agarre una por lo menos Dale Piti ¡Vamos Piti! Bueno y el equipo ¿El mate amargo o dulce? Amargo siempre 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 ¿Cau four y el ¿R articulate Quar